Chicos y chicas, en este video verán el primer texture pack que creé en toda mi vida Es un pack que hice acompañado de un amigo y es un pack muy bonito Porque son demasiadas las descargas que tuvo en su momento y que sigue teniendo este texture pack Espero lo disfruten demasiado, espero disfruten demasiado el video Y chicos, un anuncio antes de comenzar el video Me gustaría demasiado que me siguieran en mi Instagram Si no me quieren seguir, no se preocupen Pero como hemos estado haciendo directos por Twitch y le estamos petando En Instagram no me deja hacer el típico swipe up La historia en la que aviso de que estoy en directo Y a los 10.000 seguidores puedo hacerlo Así es que si me apoyan a llegar a los 10.000 seguidores se los agradeceré demasiado Disfruten de este pack, son 4 resoluciones Y las 4 están hermosas Bienvenidos chicos a la vida del día de hoy El día de hoy estamos probando 4 de los primeros texture packs Que por así decirlo es el mismo texture pack pero con diferente resolución chicos Es el primer texture pack que hice yo Que hizo que si yo, lo hice hace 3 años acompañado de mi amigo JungPvP Así es que ufas per ufas para los viejos en el canal Sabrán cual es este pack de texturas Y espero disfruten de esta review El día de hoy chicos estamos acompañados de millones de personas Que andan por acá Estamos en el servidor de Aridi Así es que vengan al servidor chicos Recuerden que este es el servidor el cual está siendo asociado con que si yo Vamos a hacer tremendos videos por acá Tremendas cosas por acá Tremendos proyectos épicos Así es que chicos Toda esta gente ya está esperando A que salga la siguiente escuela de PvP A que salga el siguiente Simón Dice Pero obviamente todo esto va a ser por Aridi Así es que chicos Vamos a jugar unas partiditas de Skywars Aquí en el servidor Vamos a probar los 4 texture packs que están por acá Como pueden darse cuenta está el que es Suscript pack 16x, 1x, 32x y 8x Así es que primero vamos por niveles Primero vamos a ir por el 1x1 Después por el 8x8 16x y 32x32 Así es que chicos Comencemos con el 1x1 Primer partida El pack de texturas es el 1x1 Y el pack de texturas está Tremendamente pues raro Porque la armadura la tiene super full FPS Este pack de texturas te va a subir los FPS De una manera no tan increíble Pero la verdad es que si los va a subir La manzanita está chiquita Me acuerdo cuando hice el texture pack con mi amigo John Estuvimos viendo que manzanas poner Que espadas poner Como hacer cada cosa De hecho usamos los bloques Y algunas cosillas de otros texture packs Nos basamos en otros texture packs Y la verdad creo A mi punto de vista Que quedó demasiado épico el texture pack Para hoy en día Que la gente lo siga descargando Porque aunque no lo crean Este pack de texturas Es de los más descargados En mi vida chicos En mi vida yo había pensado Que este pack de texturas Iba a tener tantísimo apoyo De hecho el video en el que le hago Review a este pack Tiene 90 y pico mil visitas Es demasiado Tiene casi 100 mil visitas Son conscientes de eso 100 mil visitas en una review De unos texture packs Todos chafas Uno por uno Bueno el 32 por 32 La verdad es que si Está muy bueno Está muy lindo Y está demasiado bien para jugar Pero de ahí en fuera Pues los demás no Miren ahí está tomate Vamos a intentar matar a tomate A ver lo sacamos volando Tomate lo siento Adiós Martina no tiene botas Martina no tiene botas Y ya no sabe Ni siquiera que hacer La matamos a la jovenaza Teníamos 9 corazones No teníamos necesidad de geliar Pero vamos a geliar Porque tenemos 2 corazones extras Con la manzanita Este joven nos quiere hacer team Pero no lo voy a poder hacer team Porque nos llega otra persona De la parte de atrás creo No me está haciendo nada Le mando un saludo a Perrinchu 3, 2, 1 Y lo matamos porque Ya nos llega otra persona Por la parte de atrás Que no alcanzé a ver quién era Era Carlitos No me digas que Carlitos Me quitó mi kill Me quitó mi kill No mira Este me sigue aquí Oye no se tomó la foto Este hombre Se tardaba media hora En tomarse la foto Típico Y a ver aquí hay 2 personas 2 personas chicos Vamos a ver si les podemos llegar O no Uy sacaron volando ahí A un joven Por favor no me saquen volando chicos Por favor Vamos a ver si este hombre Nos quiere tirar Nos quiere matar Nos quiere asesinar Como está usted Es que el problema Es que se encerró Y al momento de encerrarse Tiene ventaja A ver ya La posición ha cambiado Yo tengo ventaja Aquí lo vamos a sacar volando Muerto Ahora el problema es que Las personas Van a poder hacerme rapiña Pero a ver Según yo había gente aquí No sé si era el mismo Geset Díganme por favor Que en estos cofres Me va a salir algo Y no No me sale absolutamente nada Pero bueno Yo me las juego con Darcillo Va full diamante Darcillo Él si va full diamante Tiene un poquillo de ventaja Pero no la ventaja De que Gesetio usa autoclick No Darcillo Te cargas una suerte tremenda ¿En dónde estás Darcillo? No lo había visto Darcillo No lo había visto Vamos a llegarle A sacarlo volando Ganamos la partida Tiro perla de ender Pero aún así murió ¿Por qué? Porque el tremendo daño Que se hace por la perla de ender Es increíblemente grande Me da la impresión De que está campeando este hombre Ay ya vieron quién es Ya vieron quién es Por favor amigos Permítanme Hacer lo que quiero hacer El día de hoy Game of 1 Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío A mí me va a dar un infarto Amigos un día de estos Voy a golpear mi computadora ¿Qué se quita la armadura? Es que este hombre es tremendo Este hombre es tremendo Amigos a mí me va a afectar un pulmón Tremenda skin Con un difuminado Lo entiendo Entiendo que quiera ganar Ok Me puse el paquete de texturas 8x8 Y este paquete de texturas Ya tiene una calidad Mejor chicos Tiene una calidad Tremendamente hermosa Vamos a gelear Vamos demasiado bien Por favor Connie Venga por acá Vengase por acá Vamos a tirarnos velocidad Porque con velocidad Que si yo asesina Que si yo mata Que si yo destroza A ver vengase joven Deme sus cosillas Que tiene De hecho lo único Que me hace falta Es las botas Botas de diamante Vengan hacia mí Por favor ¿Cuántas personas quedan? Dios mío Quedan 3 personas Me quedé re bugueado Tiramos agüita Hacemos un water drop Pero bueno chicos Díganme si les gusta Esta resolución 8x8 Díganme por favor Si les gusta El pack de texturas Téngan en cuenta Que es el primero que hice Acompañado de ya saben Mi amigo Young Que por cierto Hay muchas personas Que me preguntan Que qué pasó con mi amigo Young Para los que no sepan Mi amigo Young Se hizo otro canal Tiene otro canal Si lo quieren ir a guachar Pues lo tienen en la descripción Porque hay muchísimas personas Que me sigan preguntando Dónde quedó el jovenazo Young pvp Todos los que éramos pvps Mms de corazón Ackman Ackman siempre queda al final ¿Sabes? Regeneración Velocidad Vení Ackman Vení Ackman del orto No es que se hizo Tremenda cazuelita Lo sacamos volando Típico ganamos la partida Esta partida fue muy rara Muy pequeña Muy cortica El 16x16 chicos Nos lo ponemos antes De que empiece la partida De todos Las espadas Creo que es la que menos me gusta Porque son las espadas Más anchas De igual manera Les pueden gustar Porque son espadas Full fps De hecho Todas las resoluciones Son full fps La 32x32 Se supone que no tendría que ser Tan full fps Pero si es buena Les puede subir unos cuantos fps No es como que Wow que si yo me subió demasiado Si tienes un pack de texturas Uno por uno Pues no te los va a subir Obviamente No tengo espada Lo que les quería enseñar Es la espada Y no me sale la espada Vamos a galear un poquillo No nos va a matar Vean la espada La pueden ver desde La perspectiva del señor pato Vamos a hacer el rusheito 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 Como en lo viejo tiempo Es que el joven este Puede que nos saque volando Que está haciendo A mi no me interesa A mi no me interesa Si nos quería sacar volando O no Yo tengo full diamante Y voy a hacer lo posible Por matarlo Si tengo cosas para Quitar la mugra arcilla Ahí está muerto Te imaginas que nos hubiera llegado Alguien por detrás Y nos hubiera sacado volando Vean esta es la resolución Que acabo de cambiar de opinión Esta espada la hice yo Y esta espada me gusta demasiado Retiro lo dicho chicos Y esta es la espada Que más me gusta De todas las resoluciones Es que es la que más me tardé En hacer A pesar de que es la más sencilla En hacer Dije a ver Como puedo hacer esta espada Es 16 por 16 Bueno tengo que mentalizarme Para hacer una espada buena Y dije pues bueno Le vamos a hacer el manguito así Le hacemos un doblez Por ahí más o menos No me diga que me va a campear Ahí está muerto Carlitos Usted también va a estar muerto Gesset Usted se me queda en la telaraña Por favor Carlitos What the fuck No le di el hit Mi target es Carlitos Lo tengo que matar Si no no puedo vivir No puedo vivir feliz Si no mato a Carlitos Criticos por favor Carlitos muere por favor No me digas que por geliar Va a sobrevivir No Carlitos Usted está más que muerto Gesset Hola Oliwis O langa Como se encuentra el día de hoy Gesset No me va a sacar volando Lo tengo que matar a usted Lo tengo que matar No me quedé Me quedé trabado Me quedé retrabado Ahí hay dos personas Está Latón Y está Miniquecito Ay what the fuck Lo voy a matar a este men Le mando un saludo a Latón Le voy a mandar un saludo a Miniquecito Vamos a matarlo Miniquecito ¿Qué está haciendo? Lo siento Siento feo por matarlos Pero ya saben chicos Que en las partidas A mí me gusta que no pierdan la intensidad A ver Vamos a ponernos pociones Y a matarlo A matar al compañero débil ¿Lo matamos o no? Creo que sí lo voy a poder matar 360 Y sacado volado Uy Casi va a caerme chicos Pero bueno Este es el pack 16x16 chicos Pasemos ahora por el 32x32 Que en lo personal Es el que más me gusta ¿Por qué? Pues porque obviamente Una resolución más alta Tiene las cosas mucho más definidas Pero no por eso Los demás están horribles Chicos La resolución 16x16 No va a ser un cambio tan drástico De 16x16 a 32x32 Lo que sí es que La forma de las espadas Es tremenda Es que estoy entre 32 y 16 Para saber cuál es mi favorita Las dos me gustan demasiado Me gustan mucho Aparte como yo las hice Y como fue el primer pack de texturas Que realicé Pues le tengo obviamente Un cariño inmenso A este pack de texturas Nos va a llegar o no Yo tengo regeneración Venga Venga joven De que me mata No lo creo Dudo mucho que usted pueda matar Al joven que sí O que está probando Los cuatro packs de texturas Primeros que hizo Aquí nadie va a matar Que sí o que sí O se tiene que lucir Obviamente en su video Porque viene la nostalgia Y la nostalgia obviamente Hace que quesillo Se enfurezca Y mate a lo random Jujefe ¿Qué está haciendo? Está roneando demasiado Le doy un hit de ese lado Y ahí está De ese lado hay dos personas A las cuales les voy a llegar De rapiñita Espero hacer dos kills Dos kills No nada más puedo haber hecho una Bueno puedo hacer una No es como que tenga la kill ganada ¿Sabes? Porque me puede meter un combo Este jovenazo Pero no lo va a hacer O si lo va a hacer No lo sé Oigan ¿Cuánta vida tenía este men? No muere No muere Ahí está buenísima Que se usted no me lo encuentro En todas las partidas De mi life Geset Está enamorado de mi verdad Únicamente quiere jugar En todas mis partidas Geset Es amor secreto ¿Sabes? No entiendo a donde va Está roneando de una manera Muy mala Quedan cuatro personas Aparte de mi De esas cuatro personas Pues aquí vemos a dos Que es Carlitos Carlitos ¿Qué estás haciendo? Carlitos ven No vas a ronear Yo le tengo que hacer Tremendo focus a Carlitos Porque yo Con Carlitos tengo algo Es un amor-odio Que le tengo a Carlitos ¿Sabes qué es lo peor? Que tiene una espada Con empuje Y va a intentar tirarme el ratón No se me va a escapar usted Usted lo voy a tener que matar De alguna u otra manera Saque volando a Darksillo Vamos a sacar volando Ahora a este men Tiró perla de hendero Se teletransportó por el Bueno pues ya chicos Vamos a dejar Hasta aquí El video del día de hoy Espero de todo corazón Que les hayan gustado demasiado Los packs de texturas Que los prueben los cuatro Quiero que prueben los cuatro Tanto el 16 El 32 El 1 Y el 8 Espero los disfruten demasiado Que me digan Cuál les gustó Y el por qué Espero también les haya gustado demasiado Este video Estas partidas Vengan al servidor de Aridi Porque vamos a grabar Tremendos videos por acá Y nos vemos chicos Hasta la próxima Adiós